Estimados seguidores, papás, mamás, novios, novias, amigas, amigos Bueno, les quería contar que acá estamos con el mejor grupo de club que hice Que es el Club Latino Acabamos de llegar, acá estamos con todo el grupo Bueno, se los voy a mostrar Creo que llegamos a Disney World ¡Suscríbete al canal!